En Zacatecoluca tenemos muchos años de vivir con el supuesto cambio del FMLN, con excusas y decisiones equivocadas. Con el modelo de Alcaldía de Arena en Zacatecoluca, trabajaremos para la gente, resolviendo las necesidades de ordenamiento, seguridad, caminos vecinales y agua potable. Este 11 de marzo, vota por un equipo de planificación y trabajo a tu servicio.